Hola gente, soy Shinkyun. Hoy haremos combates individuales, ya que estoy hasta la polla del doble. Y bueno, pues me he metido en combates por puntos individuales para ver qué Pokémon son los más utilizados en combates individuales. Ya que nunca juego aquí, no sé cuáles serán los más usados. Bueno, pues estoy viendo un equipo liderado por una Mega Metagro. Yo tengo un equipo de... Yo he cogido un equipo de Kanto porque pronto es el torneo... Perdona, espérame un momento, estoy un poco jodido. Yo he cogido Pokémon de Kanto porque pronto es el torneo que habrá que elegirse los Pokémon antiguos. Sí, claro, pues para practicar un poco a ver lo que hay. Aunque claro, estos tienen objetos y en el torneo no los permiten. Vamos a ver, posiblemente Delead vaya a sacar a... A lo que es este león. Sí, al león de tierra. ¿Cómo se llama? Al Andorus. Así que... Vamos a sacar a Al Andorus. Es que, por cojones, es que sí. Vamos a entrar con Starmie. Me parece que voy a sacar... Aunque no sé si saca a Yolteon, la verdad, es que no lo sé. Debería haber puesto Scarfer a Yolteon, pero bueno, me cago en la hostia. Al menos, pues para quitarme a Al Andorus me iría bastante bien, ya que tiene Hidden Power, pero bueno. No he sabido ver eso. El siguiente Pokémon que vaya a utilizar yo, pues posiblemente Yolteon, sí. Ya que no tengo otra cosa que hacer. Y el último Pokémon, pues voy a ir con Herodactyl, va, sí. Venga, vamos a ver. Juego, chino con dos T's. El chino este tenía unos 1.600 puntos. Bueno, nada mal. Un rival normalito. Un rival normalito. Vale. Ahí estamos, o sea, acertado. Su Leata ha sido Landorus. Posiblemente este Landorus sea Scarfer, no importa. Creo que yo también soy Scarfer. Dime que eres Scarfer, Starmie, porque es que no me acuerdo que Starmie cogí. No sé si cogí un Starmie... Ah, hostia puta, tío. O sea, he cogido un Starmie, sí, pero... Pero no ha sido un Starmie, Starmie. Bueno, vamos a ir con Skaldar. Ahí estamos, esa ida de vuelta era más que obvio. ¡Lol! 17 puntos de vida, o sea, me ha hecho bastante daño. Bueno. Maldigo no tener a Starmie Scarfer, ya que para destrozar el Landorus va bien. Así que... Bueno, no puedo meter los getos, coño. No puedo meter los getos. Por más que me pese, no puedo meter los getos, porque... Ah, bueno. En la mitad de la vida dime que lo quemas. Vale, va a ir con puño bala para desbancarme al Starmie. Así que vamos a guardarnos a este. Y vamos a sacar al Yolteon. Vale. Como decía, pues no puedo utilizar los getos porque en el torneo de generaciones antiguas que ahora sacar dentro de tres días, creo. Me parece que es el día 3 de marzo que empieza. Pues... No dejan utilizar los getos, así que... Esta pelea es de palomita. Pero bueno. Pero bueno. Ahí estamos, ese puño bala. Muy predecible. Vale. Ahora cogerá y cambiará y meterá... Meterá lo que es el Landorus. Así que vamos al poder oculto. El Chino se lo estará pensando. Ahí estamos. Posiblemente saque a otro Pokémon. No sé a quién, pero bueno. Él tiene razón. Muy predecible. Bueno. Se come el poder oculto. Dime que lo matas. Dime que lo matas. Y... Golpe crítico y muerto. Eh, wala. Perfecto. Bien. Soy vida esfera. Eso... Es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno porque... Me parece que el puño bala no acaba de arretándome. Me parece. Pero bueno. En combates 1 vs 1 soy bastante malo. Así que... Ya que nunca juego. Vamos a ver. Saca su Conkeldur. Vale. Eh... Uyuyuy. Me parece que Conkeldur tiene... Tiene lo que es el Match Spoon. O sea... A mí me puede dar por saco. Me va a ganar por prioridad. Puede ser que me gane por prioridad. Pero es que no tengo otra cosa que hacer porque... Los Pokémon que tengo son una caca. Así que vamos a hacer un volcío cambio. Para cambiar esta army y que se debilite. Ahí estamos. Un daño bueno. Vuelvo conmigo. Y ahora pues sacaré a Starmy y... Que se coma el porrazazo que le vaya a meter. No me importa morir por este Chopol, güey. Claro. Su Match Spoon lo tiene sí o sí. Está puño de drenaje. Ahí está. Sol me ve la vida. Vale. Eh... Ya no me puedo permitir hacer otro... Otro volteo cambio. Porque no le haré básicamente nada. Y bueno. Eh... Vamos a ver. Es que no sé qué ataques tiene. Vamos a ver qué movimientos tienes. Triturar, mofa, terremoto y avalancha. Vaya puta mierda. Bueno. Vale. Eh... No. Esta era la acción lo vamos a sacar. Vamos a sacar a Yolteon y aguante lo que aguante. Esa casa a Yolteon y da lo que dé... Bueno. Vale. Eh... Vamos a tirar un rayo porque... Es lo único que me queda. Es lo que más potencia tiene. Ya que este Yolteon lo tengo ahí. Estamos a hacer el cambio. No sé por qué habrá hecho. ¿Tiene la de suicidarse o qué, nen? Es que... Lo veo ilógico. Ilógico. Vale, eh... Posiblemente que lo que quiera tirarme sea el... Lo que es el... El match punch. Ese como se llame. Así que vamos a ir con rayo. Y a ver lo que hacemos. Estamos en el ultrapuño. Posiblemente acabe por debilitarme. Oh, 2% de vida. Oh, mierda. Vale, eh... Me muero porque estoy hecho mierda. Y bueno, pues ya simplemente saco a mi aerodáctel y... Le damos matar y le dile, dile. Poco hay que... Ah, ah, ahora sí. Bien. Dime que no te retiras con tus 1.600 puntacos, colega. Dime que no te retiras. ¿Abandonará la partida o se retirará? Una de dos. Vamos a ver. Avalanche, terremoto. Vamos a... Haga lo que haga. Está muerto así que terremoto. Vale, perfecto. Y bueno, chavales, pues hasta aquí el combate de hoy de 1-US1. La verdad que nada más para empezar. Vamos con buen pie. Y bueno, pues utilizando Pokémon de canto, pues... Le gané al chino, que utilizaba Pokémon bastante fuertes y comunes. Ahora, la serie que tengo que meter es estarme con una start para quitarme a lo que son los putos Landorus de Leath. Pues si no, madre mía. Bueno, vamos a retarlo. Chao. Quiero recordar, ¿no? Mmm... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!